Los bancos han sido los grandes protagonistas de la sesión de este martes, tras acercar al IBEX a los 10.600 puntos en una semana en la que presentan los resultados empresariales del segundo trimestre. El sector financiero ha experimentado subidas de en torno al 2%, lideradas de nuevo por Banco Sabadell, que se ha revalorizado un 3,7%. ArcelorMittal ha sido otro de los valores que más han subido, con una revalorización del 3,2%. Esta sesión también ha sido buena para otros blue chips, como Telefónica. La Teleco ha avanzado un 0,27% hasta los 9,3 euros. Sin embargo, Ferrovial, con caídas del 2% y Grifols, del 1,45%, han sido los principales farolillos rojos de la sesión. El verde se ha impuesto también en las principales bolsas europeas, aunque con menor intensidad que en el selectivo español. Por su parte, el petróleo cotiza con subidas cercanas al 3% después de la reunión de este lunes en Rusia. Y el euro ha vuelto a tocar máximos de dos años en su cambio contra el dólar. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com